Hola amigos de YouTube, hoy os traigo un nuevo sorteo. Se trata de un iPhone 7 Plus de 256 GB. Para participar tenéis que darle like al vídeo, dejar un comentario positivo y suscribiros al canal. ¡Suerte a todos! Hola amigos de YouTube, hoy os enseñaré cómo conseguir 10.000 pavos en Fortnite. Esto funciona en cualquier consola y funciona perfectamente en cualquier país. Para empezar iremos a la página que podéis ver en pantalla y en la descripción del vídeo, FortniteFree.net. Una vez aquí le daremos donde dice comenzar. Ahora introduciremos el nombre de usuario y seleccionaremos la cantidad de pavos que queremos en nuestra cuenta. Yo os recomiendo 10.000 pavos. Ahora le daremos donde dice generar y vamos a esperar a que termine el proceso. Ahora tenemos que verificar que no somos un robot para recibir los pavos en Fortnite. Así que le daremos donde dice verificar ahora. Ahora tendremos que elegir una de las ofertas que nos aparece en la verificación. No importa cuál sea, ya que en todas funcionará el truco. En la mayoría de las ofertas tendremos que introducir nuestro número de teléfono y seleccionar el operador. Si en alguna oferta al introducir nuestro número de teléfono nos dice imposible suscribirse, tendréis que probarlo con otra, ya que no todas las ofertas trabajan con todas las operadoras. Introduciré mi número de teléfono y mi operador como lo pide esta oferta. Una vez introducido nos dará unas instrucciones. Tenemos que confirmar la suscripción. La mayoría de veces nos llegará un SMS que tenemos que contestar con la palabra indicada. Pero hay veces que nosotros debemos ir a la aplicación de mensajes y enviar un mensaje al número que aparece en la página con la palabra indicada. Esto depende de la oferta y el operador. Como podéis ver, yo sí he recibido el SMS y lo contestaré con la palabra indicada en la página. Como os dije antes, si no recibís el SMS, tendréis que enviarlo vosotros al número que os aparece desde la aplicación de mensajería. Como podéis ver, la suscripción se ha completado. Y ahora vamos a enviar un mensaje con la palabra STOP para que nos salga completamente gratis. Enviaré la palabra STOP. Podéis ver que funcionó perfectamente y ahora recibiré los pavos que había seleccionado en Fortnite. Como podéis ver, este truco funciona perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis la página en pantalla y en la descripción del vídeo. FortniteFree.net Y por último quería recordaros que solo podemos hacerlo una vez por día. Suscríbete al canal y no te olvides del sorteo antes mencionado. ¡Disfrutarlo!